La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias pertenecientes al complejo Mycobacterium tuberculosis, el cual lo conforman 8 especies bacterianas que afectan a mamíferos, siendo Mycobacterium tuberculosis la más importante. Son bacterias intracelulares, aerobias y de crecimiento muy lento, dado que se dividen cada 12 a 24 horas cuando una bacteria normal lo hace cada 20 minutos. Se estima que hasta una tercera parte de la población mundial está infectada con bacterias de este complejo, aunque por supuesto no todas presentan exactamente la manifestación clínica, sino que la mayoría lo tiene de una manera latente. La Organización Mundial de la Salud desde 1993 la considera como emergencia en salud pública a nivel internacional, lo cual destaca la relevancia que tiene el estudio de esta patología. Acompáñenme a hacer una revisión de los métodos diagnósticos por laboratorio que existen para esta infección. Comenzando con las pruebas más sencillas y económicas, tenemos en primera instancia la vasoismoscopía, VAR o tinción de Siel-Nielsen. Esta técnica microbiológica se basa en que las Mycobacterias son vacilos ácido-alcohol resistentes, es decir, resisten a la decoloración con alcohol ácido. Por consiguiente, estas cuando están presentes se van a observar de un color rojo o rosado, contra un fondo azul si se utiliza azul de metileno como colorante de contraste, o verde si se utiliza verde de malaquita. La manera de reportar este estudio, como lo estamos observando en esta tabla, es dependiendo del número de vacilos que observemos por campo, o bien en la totalidad o la suma de 100 campos, en aumento de 100x. Tiene la principal desventaja de una baja sensibilidad, dado que deben de estar presentes al menos 10 a la 4 vacilos en la muestra, por mililitro, para que sean claramente observables al microscopio. Por supuesto, también va a depender de la experiencia o pericia del analista que esté observando la preparación, así como también de la calidad de la muestra, que sea precisamente espectoración, en su sentido estricto de la palabra, y no sea saliva, por ejemplo. Las muestras de espectoración, pues se preferirán a primera hora de la mañana, dado que son las que están más concentradas con vacilos. Por otra parte, también pueden surgir falsos positivos debido a que se detectan de igual forma micobacterias no tuberculosas, que no forman parte del complejo micobacterium tuberculosis, o inclusive bacterias de otros géneros como nocardia. Pasando a otro tipo de estudios bacteriológicos, tenemos ya el cultivo. El cultivo es considerado como el gold standard, por su alta sensibilidad y especificidad, sin embargo, su principal desventaja es el tiempo que tenemos que esperar para obtener un resultado, dado que puede ser tan largo como 6 a 8 semanas. Entonces, el médico debe de esperar hasta dos meses para determinar el diagnóstico e iniciar un posible tratamiento, dado que del aislamiento primario todavía puede realizarse pruebas de susceptibilidad antibiótico, las cuales, al estar basadas en cultivo, se van a tardar otras 6 u 8 semanas. Esta limitante tiene su origen, pues como ya sabemos, por el crecimiento lento de las micobacterias, dado su alta cantidad de lípidos en su pared celular. El medio de cultivo sólido específico para micobacterium tuberculosis es el medio Lowstein-Jensen. En un intento por acortar los métodos fenotípicos basados en cultivo, se han ideado sistemas con medios líquidos, en este caso el medio de Midlebro, ayudándonos de un sistema de detección radiométrico o fluorométrico. Sin embargo, no acorta tanto la entrega de resultados, dado que es normalmente de 15 a 20 días, así como también contiene una alta tasa de falsos positivos. Pasando a métodos inmunológicos o indirectos, por supuesto, podemos cuantificar anticuerpos de tipo IgG o IgM a antimicobacterium tuberculosis. Sin embargo, como con cualquier otro microorganismo, al momento de interpretación va a estar definida por otros factores como contacto previo, estado inmunocompetente del paciente, así como también sabemos que una prueba positiva no precisamente va a indicar infección activa en el momento de la toma de muestra, así como también una prueba negativa tampoco va a ser 100% específica de erradicación de la enfermedad, entonces es la prueba que menos se tiene recomendado realizar. Otro tipo de prueba inmunológica es la prueba de tuberculina, también conocida como PPD o prueba de MANTU. En esta prueba vamos a administrar por vía subcutánea 0.1 mililitros de un derivado proteico de micobacterias. Después de 72 horas se va a evaluar una reacción de hipersensibilidad retardada de tipo celular, haciendo que se hinche o se forme una induración en el sitio de aplicación de la prueba. Hay diversas maneras de hacer la interpretación de esta prueba al medir el diámetro de la induración, como estamos observando en esta tabla, que va a depender del estado inmunocompetente del paciente, su edad y otras variables. Aún así, esta prueba ya está considerada en la mayor parte del mundo como el desuso, dado la alta tasa de falsos positivos ya sea por vacunación o por contacto previo con micobacterias no tuberculosas, siendo también que por ejemplo en pacientes con VIH suele ser negativa por el nivel de inmunodepresión. Entonces, la alternativa inmunológica más rentable en este caso serían los estudios de liberación de interperón o IGRAS, por sus siglas en inglés. Estas técnicas se basan en que al someter en contacto células T del paciente con antígenos de micobacterias, se determina la cantidad de liberación de hiperferón gamma por estas células. Entonces, como método inmunológico es mucho más específico, dado que estamos midiendo una respuesta específica por linfocitos T. Como esta prueba necesita linfocitos T del paciente, lo que vamos a extraer de él es sangre entera y hasta el momento hay dos pruebas en el mercado con nombres comerciales para estas determinaciones. Pasando a otro tipo de estudios, pues tenemos las técnicas moleculares. En principio, la PCR, ya sea punto final o multiplex, con la cual vamos a poder detectar no solo micobacterium tuberculosis, sino otras especies e incluso otras micobacterias no tuberculosas de una manera muy específica, dado por el diseño de los primers. Tienen la ventaja de que nos pueden dar un resultado en el mismo día de la toma de muestra, a comparación del cultivo que es tardado, y que se pueden adoptar sistemas para detección de mutaciones asociadas a resistencia a fármacos, principalmente de primera línea. Incluso ya hay sistemas automatizados, avalados e incluso recomendados por organismos internacionales que nos automatizan desde la extracción del DNA, pasando por la detección por PCR, y luego la detección de mutaciones para detectar farmacoresistencia. Sin embargo, pues su principal desventaja es su alto costo. Otra ventaja de las pruebas moleculares es su alta sensibilidad, ya que permite detectar en un nivel tan bajo como de 100 vacilos por muestra. También existen otras técnicas para detección de farmacoresistencia, que no precisamente son PCR, pero que son basadas en biología molecular, como el RFLP, o análisis de fragmentos de restricción. Así pues, en conclusión de todo el espectro de pruebas posibles para el diagnóstico de micobacterio en tuberculosis, el gol estándar sigue siendo el cultivo, y el patrón de resistencia sigue estando determinado por el método de las proporciones, derivado también de un cultivo. Sin embargo, las pruebas moleculares han venido a revolucionar este diagnóstico, al permitirnos un diagnóstico mucho más rápido, tanto de infección como de presencia de resistencia, en lo que salen los resultados definitivos de un posible cultivo. Inclusive, en algunas guías manifiestan que el cultivo ya no podría ser necesario, siempre y cuando los resultados de las pruebas moleculares, contemplados en el contexto clínico del paciente, pueda verificarse o confirmarse precisamente la infección y el inicio del tratamiento correspondiente.